Matadero, matadero Ahí no es matadero, la parrilla No va a tener algo Yo lo sigo, le voy a disparar todo lo que pasa Se cruzan, no lo veo acá Por todo este baño Está viendo el película y le voy a el helicóptero No, no, no No, no No, no No, no, no Está cagando Teníamos como 20 en frente Teníamos ya No, no, no va a ser lo verde Que vaya saliendo lo vamos cortando ¿Quién sigue en el sniper conmigo? Híjole viejo Creo que no se va a poder ¿Quién está acá el carlo? Todavía no me quiero quitar los huevos Todavía ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí en esa montaña? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí en esa montaña? Campeando... Esplotando Una bazooka te tiraba un bazookazo No, no hay nada Ahí va el carro Ahí va, no lo mato, no lo mato Dale, dale, dale Dale Dale, dale A la verga No, no murió Baja, baja, baja Yo tengo que meterle 3 veces o 4 veces para meterle No lo veo, a la moto Ahí al enfrente Tengo que decirle 3...4 No te muevas, no te muevas Alicarda, alicarda Dale, dale, adelante, adelante Me esta matando wey Donde esta wey? No lo veo Me esta matando, aléjate Me esta matando, aléjate No se muere cabrón Hijo, le di 4 disparos Se moría el hijo de puta Que carajo Mero que mero Se bajó y se puso uno versus uno A muerto el de la tenita A la vez Tenemos gente o no No, no, no Se fueron de largo, pues una moto Con gente Hijo de la moto Mano, le van a faltar papelados Vamos a la oscura Allá viene una moto Allá viene una motora Allá queda N N, N No, ese vato de la moto No, ese vato de la moto Adelante, adelante, adelante Tenemos uno Adelante, adelante Pasando las vías Pasando las vías Pasando las vías En el arbusto ese ¿Dónde? Lo tengo una vez No tengo ángulo No, atrás, atrás, atrás No, atrás, atrás No, atrás Tres veces Hay otra moto Una vez Una vez Sigue, sigue, sigue No tengo ángulo Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Va para su base Ahí, muerto Muerto Buena Ahí está la curita No me acuerdo Ahí, ahí, detrás Lo mataste, vete Allá No lo veo No lo veo Ahí está, ahí está Ahí está Ahí, ahí Etc Quieto, quieto крácto Están disparando Llea Hay, ahí ahí T finishes Si, ah, no me la dio No me la dio No, si, campeonas se salieron ¡Motoro, motoro! Mo Ook Mooli Mooto Mooto la derecha Landsizes Qué öldmother Están campeandos Adelante, adelante Las salieron los verdes Van ganando Se Thousand Quier a elegir a elegir Me duele De vuelta se da vuelta otra vez estamos jugando adelante tiro tiro son dos motos las que van adelante pero cualquiera agarraba no lo veo dale 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 la tienes adelante 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 se esta dando vuelta todo adelante perra madre no tengo tiro no tengo tiro no tengo tiro bájale no tengo tiro ya lo vi no le veo para allá yo voy para allá no le veo bajo la hoja de la oscura yo voy a volar no se ve nada muerto 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 no se donde donde esta ay no nos mataron en la tienda en frente a munation dentro de munation vayan a hacer por la puerta nos vamos colocar enfrente dispararon a la munation estoy buscando la basura que me mató abajo de nosotros tenemos uno ahí cerca donde me mataron abajo de nosotros tenemos uno detrás de esa guardita esa guardia que me van a dar muerto no se ve nada 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 hay 3 de cada equipo entonces van saliendo un sniper mando gubando moto entrando moto entrando esta abajo adelante todo adelante todo adelante uno tocado dos tocado es el helicóptero es el helicóptero Rafaino adelante adelante todo adelante abajo de nosotros otro helicóptero esta adelante 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 sonras protesto no toca la pos 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 debajo debajo en la esquina tuve se me apaga se me apaga muerto en el hotel hay otro en el hotel hay que reparar hay que reparar hay dos en el otro toca uno muerto 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 voy a reparar es que se apagó y yo no se quien más necesito reparar si mero que me van a navegar esta un puro lomo pongo una cunita una moto, una moto, una moto donde? a ver 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 hay una cunita no 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 eh moto atrás moto atrás moto atrás moto atrás eh quieto quieto jolo a ver engole la mierda se paró se paró uy viene un dun weón dale dale volteate me están matando me sube de este lado atropealo llévatelo 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 donde está Carlos? si aquí cambiamos aquí abajito me subí de copiloto ahhh no me mataron easy way easy way un carro con torreta huevo si no siguieron los otros no 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 están siguiendo ah ya se cambió el Carlos a cual? déjame subir una torreta voy estoy de copiloto si si ahí no sabe quieres manejar? mi único tema es dockingar los misiles hoy soy muy malo con eso que pejajón entonces mejor le doy a las metralletas vamos por ti Carlos si man no tengo curita por cierto si estás herido algo Fue la chapiza, fue la chapiza ¿El Carlos? Está adelante el Carlos Fue la chapiza Carro con torreta dispara Carro con torreta, cruce yendo a abajo Ey, bájate Dale, dale, dale No pueden hacer nada contra nosotros Matro veces le estoy disparando y el cabrero no se muere Hijo de puta Ahí está Hay uno más Muerto, muerto, muerto Bueno, podemos hacer dos cosas ¿Le vas a explotar? El plotter es la verga chica El plotter es la verga chica Ahí está 9000 pago a la mierda Vamos, perdido Vamos, perdido Salí, salí Como lo mataron a propia vez al Bobby La madre He visto hackers Que los maten, pero no que los maten Están aventando buenos hacks Están sacando ya a los pendejos Como 5 o 4 veces No hay curita No hay curita Curita, curita ¿Ya tiene? Sí, sí, sí Curita, curita Es un hacker del Universo 7 Es de lo contrario Es de lo contrario Es de su puta madre ¿Y tu co? El 6 No se bajen No se bajen No se bajen No se bajen Aguanta, aguanta, me estoy curando Está bien Bueno, eso sí Es de su puta No se bajen 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 Un tocado Dos tocado Tres tocado Que nos mata Te mató? Adelante, dale, dale Kenchi, estás muerto? Ahí estaba enfrente Parale a tu derecha Ahí yo manejo tu espada Kenchi, adelante, pula adelante Todo dispara Ahí está en la carretera ¿Lo ves? No, cabrón Enfrentito de ti Es el único que nos está disparando Ah, me mataron Me mataron Ya, la base quedó ¿Cómo le cambia el modo de disparar al arma? Con la B de burro Enfrento de la munición Enfrento de la munición Salió uno, ahí salió uno Oh, cabrón Madre Ja